Bueno, pues aquí estamos con este pedazo de mujer, nuevo fichaje de ASICS y bueno, cuéntanos un poquito, pues eso, estos meses, cómo has estado, todo este tema del confinamiento y demás, cómo te has preparado y lo que has estado haciendo. Bueno, estos meses, digamos que ya llevamos como cuatro meses que estamos pudiendo salir a un monte y todo eso, durante el confinamiento yo tuve la suerte de confinarme en casa de mi padre. Bueno, tenía un poco de terreno y podía salir lo justo, pero como mínimo unas sedias me podía pegar en el jardín y nada, desde que he podido salir, aprovechando que no había carreras este año y todo, pues he vuelto como a mis orígenes, porque empecé a correr, que me gustaba la montaña. He aprovechado para hacer un poco de optimismo en Chamonix, en la Valle de Agosta, subiendo el Gran Paraíso, el Mont Blanc, ¿no? En un día, o sea, en menos de 24 horas subí y bajé. Y nada, y ahora parece que se están retomando las carreras, he podido ya hacer tres carreras post confinamiento. Hemos visto algún pollo, además, ahí. Sí, hace 15 días hice segunda en Andorra, por parejas, la semana pasada gané en una maratón. Y nada, ahora dentro de 15 días voy a correr mis primeras semillas, que tenía que ser en Chamonix en última vez este año, pero como que no se han hecho, ya me estaba preparando y no dejé de entrenar, pues nada, las haré a una carrera que se llama Las Semillas del Sur de Francia. Hace tres años me extrané ahí en distancia ultra, de más de 100 kilómetros, y gané, y bueno, pues a ver qué pasa esta vez. Hay muchísima gente buena, porque es una de las pocas carreras largas que se mantiene en pie a día de hoy. Y nada, ahí estaremos. Qué bueno. Y bueno, ahora con todo el apoyo de ASICS, que es una gran marca, para el 2021 viene una equipación de trail brutal, que ya la veréis. El material es todo una innovación, cosas nuevas, cosas que en el trail hay algunas cositas que aún no se han visto. Y nada, tendremos una equipación completa, podemos ir full ASICS, los amantes de ASICS, porque la verdad es que no, la ropa estará genial. Y nada, y por lo que estamos hoy aquí, que es para las zapatillas de las nuevas Sky, la verdad es que yo las probé, el primer día que corrí con ellas fue hace dos días en el evento de Barcelona, y al mismo día ya salí con ellas a hacer series, y la verdad es que es una zapatilla muy ligera, que te da mucha precisión donde quieres pisar, y el agarre en bajada, tanto en bajada como en subida, es brutal. Bueno, esta mañana hemos salido a correr a primera hora de la mañana por Madrid, y el agarre en la calle también ha sido brutal. Ay, bueno, estaba mojado todo, ¿no? Cuando hemos salido estaba lloviendo, y sí, sí, la verdad es que, bueno, y las otras que sabrán también ya veréis que son una pasada. Te deseamos muchísima suerte, y que esta colaboración con ASICS sea larga y fructífera. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.